Déjame mostrarte qué no es DevOps. Uno, DevOps no es un rol. Las compañías deberían ver todo lo relacionado con DevOps como algo que deben asimilar, como una cultura a adoptar. Todos los integrantes de grupos deberían al menos tener conocimientos generales de todas las tecnologías, buenas prácticas y herramientas que se ha decidido adoptar de la cultura DevOps. Para mí DevOps no debería ser un puesto que alguien debe asumir. Aunque en la actualidad las empresas tienen un ingeniero DevOps, un especialista en DevOps, un encargado de todo el tema de DevOps, no debería ser así. Para mí este puesto está infrautilizado. Y te explico. Debería existir un facilitador, sí. Un facilitador de la cultura DevOps. Una persona capaz de incorporar tecnología y estándares, buenas prácticas y muchas cosas más que la cultura DevOps recomienda. Pero hasta allí. Luego debería soltarlo. Y el equipo debería adoptar y aprender lo nuevo que ha entrado o lo nuevo que se ha creado. El problema es que este rol de DevOps se queda con esos conocimientos y el equipo no aprende. Y este problema de que el equipo no aprenda, de esta apatía por aprender, hace que llegue el momento en que el especialista en DevOps, esta persona que asumió el rol de DevOps, se sature resolviendo problemas del día a día. Y no pueda crear e incorporar nuevas cosas. Dos. DevOps no son herramientas. Incorporar herramientas que resuelvan todo puede estar bien, pero no es DevOps como tal. Crear un ecosistema donde las herramientas potencien el trabajo de los equipos es DevOps. El código, las herramientas y el colaborador deberían estar en una especie de simbiosis. Tres. Usar la nube no es DevOps. Debes usar la nube para potenciar tu software. Para hacer tu software más tolerante a falla y más resistente a la alta demanda. Y deberías incorporar conceptos como infraestructura como código y microservicios. Cuatro. DevOps no es un operador. Estarías matando la creatividad de una persona que pueda aportar más creando que repitiendo. En su defecto, haz que un DevOps automatice todos esos procesos repetitivos que un operador debe hacer. O ponga un pasante. Cinco. DevOps no se limita a ninguna tecnología. Las empresas y hasta el facilitador debería tener en mente que debe trabajar siendo agnóstico y poder cambiar en cualquier momento adoptando nuevas tecnologías. Por ejemplo, cambiar totalmente de plataforma de nube. Obviamente, cambiar de plataforma trae un gran impacto para toda la organización. Pero deberían tener planes y hasta código que minimicen este impacto. Que permitan cambiar si es necesario.